Restaurar muebles de cocina parece intimidante, pero con las instrucciones correctas y con Benjamin Moore Advance, es una manera rápida y asequible de darle un nuevo aspecto a la cocina. Comience por extraer las puertas y los cajones, así como todas las bisagras, para tener una superficie plana. Déjelos aparte para que tenga espacio para trabajar en un lugar en el que puedan estar durante periodos prolongados para permitir el secado. En primer lugar, prepare los muebles de cocina y las puertas asegurándose de que estén limpios. La mayoría de los acabados de muebles de cocina son demasiado lisos para permitir que el imprimador y la pintura se adhieren correctamente, así que utiliza una lija de grano medio, digamos de unos 100 a 150 granos, para raspar un poco las superficies. No lije el acabado anterior completamente, simplemente cree un poco más de superficie para el imprimador. Después de cada lijado, asegúrese de limpiar todo el polvo con un paño ligeramente húmedo. Lo mejor es utilizar algo para cubrir la encimera al pintar. Advanced Primer tiene buena adherencia, lo que proporciona la base adecuada para cualquier acabado Advanced. Un imprimador teñido como este funciona mejor cuando se utilizan pinturas oscuras. Además, es pulible y tiene una excelente nivelación para ayudar a disimular las pequeñas imperfecciones. Después de dejar que el imprimador se seque completamente alrededor de 24 horas, utiliza una lija fina de 220 granos y lije todas las superficies ligeramente. Céntrese en las zonas que puedan presentar goteo o acumulaciones, como esquinas interiores y cualquier otra parte en que se junten dos zonas planas. Que sea lo más uniforme posible. Ya está listo para pintar. Benjamin Moore Advanced es una pintura alquídica al agua, pero se nivelará de buena forma y se secará para dar un acabado duradero y similar al de un mueble. Cuando pinte zonas más grandes, como las puertas o los costados del mueble de cocina, un rodillo ayuda a que el trabajo se haga más rápido. Queremos utilizar una cubierta de rodillo de microfibras de un cuarto de pulgada o de tres octavos de pulgada para proporcionar el mejor acabado. La brocha tiene que ser de nylon o poliéster y que tenga un corte angular para ayudarnos a pintar cualquier superficie y esquina irregular. Después de que la primera capa se haya secado completamente, es muy importante lijar de nuevo para asegurar un acabado final parejo. Con una lija de 220 granos, lije todas las superficies y alice cualquier goteo o acumulación que se pudiera haber formado en las esquinas o en cualquier otro lugar. Cuando haya terminado, retire el polvo con un paño limpio y ligeramente húmedo. Una segunda capa le da una cobertura completa y permite que Advance se cure de manera uniforme y completa. Si puede, deja secar durante dos o tres días completos. Es fundamental que tenga una buena ventilación y flujo de aire para que se seque adecuadamente. Cuando esté totalmente incorporada, es más durable y es menos probable que se pegue durante la reinstalación. ¡Listo! Si tiene algún otro proyecto en mente, lo podemos ayudar. Diríjase a su distribuidor local de Benjamin Moore. Visite benjaminmoore.com o échele un vistazo a los otros videos didácticos.